Tenemos una nota de último momento, porque qué creen, me agredieron nada más y nada menos ahora de mis preferidas que saben que una mujer se atrevió a lanzarle una botella de cerveza a mi amada Karol G, vamos a ver el momento, fíjense nada más, fíjense, mira, mira, ven nada más, qué horror, pero qué agresividad de mujer, es lo que te digo, están las mujeres bien agresivas, qué horror, mira, cómo va a reaccionar si se lo esperaba, pero ven nomás, ahí va a haber otra vuelta, mira, mira, pero por qué, ay, no, eso está muy mal, no, me parece muy feo que de mujer a mujer, y de mujer a hombre, y de hombre a mujer, qué agresión tan fea, caray, y los de seguridad no pudieron hacer nada, pues cómo papá, sabes qué pasa, que mira, yo creo que es muy grave, que cuando hay venta de alcohol, venta de alcohol, bueno, estaba ahí en lugar público, ni modo, ojalá, ojalá salga una toma, otra vez, que se vea la cara de la, de la mujer, groserita, porque hay mucho teléfono, de la groserita, ahí va la güera esa, es la güera, qué mal, qué mal, hasta volteó el de seguridad, como qué le pasa, no, 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 esto me parece, si no la controlan, no la consuman, no, exacto, fue lo que pasó, fíjate, desgraciadamente, ayer aquí en la Colonia Roma, estaban en una familia, en un restaurante, en una terraza, y estaba, yo, estaba todo, y de repente pasa un tipo, y sin más ni menos, con una roca, pero se la reventó un niño, cuando estaban comiendo tacos, afortunadamente ya lo agarró la policía, un aplauso para el, un drogadicto, de seguridad, don Omar García Garfush, que ya lo agarraron, lo tuiteó él, lo estaba yo leyendo, pero se ve terrible, que en qué país estamos viviendo, ya que a un niño le estrellen una roca. Bueno, para que vean que las drogas destruyen, o sea, está bladito el cerebro. La disculpa, lo que dice este tipo, el que hizo esto, es que, perdón, es que estaba drogado, bueno, ya no puedes matar a alguien. Ahora, el papá reaccionó de inmediato contra el tipo, pero el tipo se dio a la fuga, afortunadamente las cámaras lo pescaron, y ya andaba pasando por la calle, que me lo pepenan, y hoy, don Omar, el director Garfush, lo tuiteó, tenemos a la persona, y se ve el momento, acá nuestro compañero Carlos Zúñiga, un aplauso a Carlos Zúñiga, luego, luego subió el tuit, y lo estaba yo viendo, la detención, no sabes cómo se revelaba el tipo, para que no le agarraran dos elementos a la policía, pero hacía el arrojo, ya te había ido en una terraza, seguro. Seguramente, más adelante, en telediario, precisamente, con Carlos, y en la noche, con Carlos Zúñiga, por supuesto. Sí, yo lo vi hoy en la mañana en telediario, y lo vamos a seguir pasando. Queda mucha, y esto que le pasa a Carol G, cómo esta mujer le arroja una cerveza, digo, de verdad, ¿en qué mundo estamos viviendo? Fue cerveza, pudo haber sido otra cosa. Claro. No, o sea, qué triste. Mira, nada más te voy a comentar un detalle, estaba yo tomando mi maleta, que yo no registré mi maleta, pero al checar mi boleto de viernes, este fin de semana, agarro mi maleta así, y la dejo un segundito, un segundito, que es de mano, ¿ok? Y de repente viene un señor que estaba en la fila de malas, y patea mi maleta, pero sin querer queriendo, o sea, la patea de una patada, porque le estorba, y se quita la porque estorba. ¿Y qué le dijiste? Le dije, oiga, perdón, ¿estorba qué? Tu mal humor, no, no sabes, se me puso al tiro. Ay, no, 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 tenemos que bajar, de verdad, tenemos el video del niño. Ay, yo no, pero no, pero no es terrible, nada más, veanlo, está terrible. Solo una vez, lo vamos a pasar. Véanlo, nada más una vez, solo imágenes fuertes. Ay, no, no, no. Mira, mira, ve, ve, ve. No, no, no puedo, no puedo. Mira. No. Ay, no, de verdad, es que... No, yo no puedo. Mira el papá. Pues claro, imagínate. Maldito. Terrible. No, 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 es una imagen súper fuerte, y de verdad, Carlos Zúñiga, como siempre, está al tiro, no para de trabajar, Carlos, felicidades, de telediarios, telediarios, tiene que estar usted ahí conectado, pero esto me da mucha rabia, porque, ¿a dónde vamos a ir a parar, diría el rookie? Ya no puedes ir a ningún lado tranquilamente. A ver, estás en una terraza con tus hijos. Ahí está el bendigo. Mira, este es el desgraciado. Que no te puedes escudar, es que estaba yo drogado. No, 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 ahora dicen eso, y vete a saber qué andaba, porque te voy a decir algo, ahora te piden dinero, y si no les da, se les quitan el otro día también, con un vata, un coche que estaba delante de mí, si no me hubiera tocado a mí, le pidieron el señor, yo creo que le dijo, no traigo, y con el vata, ¡pau! No, a mí lo que me pasó, yo traigo botellitas de agua en el coche para cuando veo a gente en la calle. Ay, qué linda. En lugar de darle dinero, le doy una botellita de agua, ¿no? Y no te la avientan. Me la aventó. Claro. Le di la botellita de agua, traía a su niño cardápico, y me la aventó en el circuito para bajar a... Ah, ya sé, claro. Sí. A Lolita Yala traen su coche siempre, cajas de galletas, les da galletas, se las avientan, se las regresan, se las avientan, o sea, ¿qué quieren? Qué horror. No entiendo. Es fácil. Pero bueno, mar...